Juan Castro, pianista y compositor ecuatoriano con 30 años de trayectoria artística, estrena el videoclip del tema Isabela, que se grabó en un proceso de 5 años, en el preciso instante de la floración de los guayacanes en Banga Urca, en Loja. Fue todo una epopeya llevar el piano hasta este lugar, ya que las vías de acceso no son tan favorables, digamos. Fuimos con un piano cuarto de cola, lo colocamos en medio de 40 mil hectáreas de bosque. Este año logró su segunda postulación en los premios Latin Grammy con este audiovisual. La forma de ser parte de mi proyecto es ingresar en mi página web www.juancastropianista.com, darle like al video, el video está alojado en YouTube, en Vimeo y también en Facebook. Este sencillo es parte de un álbum que fusiona ritmos ecuatorianos con estilos mundiales. Esta música es dedicada preferentemente a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, pero también pinto a la naturaleza, como son los guayacanes, el cóndor andino. Es un proyecto para seguir haciendo más videos donde se muestren las cuatro regiones del Ecuador. Una vida entera dedicada a la música y a mostrar la belleza natural y cultural del Ecuador. La vida entera dedicada a la música y a mostrar la música y a mostrar la música y a mostrar la música.